Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Iris González. Si eres nuevo por acá no olvides suscribirte al canal dándole click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba video y también sígueme en Instagram para estar un poco más en contacto. El día de hoy les traigo el si te ríes pierdes, la verdad es que pues creo que no voy a perder porque no soy mucho de reírme con ciertas cosas, de hecho hay muchos videos así en YouTube entonces vamos a agarrar uno al azar y vamos a ver qué tal. Bueno, pues vamos a empezar con estos videos de risa. León se comió jabón y ahora espuma. Miren ahí, estamos ante posiblemente uno de los animales más extraños del planeta. Los biólogos expertos afirman que es un animal inútil dentro de la cadena alimenticia debido a que su único propósito en la vida es comer, dormir y defecar. Sin embargo yo sigo pend... Si no tienes familiares, vete a España. ¿Por qué? Porque ya todos son tíos. Mamá, mamá, te apuesto todo lo que hay acá en efectivo y lo que hay en mi tarjeta si dices todo con la palabra huevo. Vale. ¿Cuántos años tienes? Huevo. ¿Cómo te llamas? Huevo. ¿Cuántos hijos tienes? Huevo. ¿Qué te quieres comer? Huevo. ¿Qué prefieres, el dinero o el huevo? Huevo. Ah, no, 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 así no. ¿Tú sabes por qué vomitó la luna? No lo sé. Porque estaba llena. ¿Por qué estaba llena? A ver jóvenes, ¿alguien que me diga alguna cosa inútil? Yo, maestra. Muy bien, Agustín. ¿Alguien más? ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé. Yo quito foquito. Yo quito foquito. Ella iba pasando por ahí. Y yo acá me dijo, oh, oh, oh. El celular de mi amado. Se lo voy a poner a cargar. Y yo ahí vamos a conectarlo. Ay, se metió solo WhatsApp. Oh, oh. A ver, ¿con quién se está hablando? A ver, mire. Este, ¿quién? ¿Quién es? Claudia López. ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López. Uy, pura pinta de loba. Qué boleta, mire. Vamos a ver, ¿qué se dice con... Ah, la estúpida le pregunta que si la novia lo deja. Ah, no tengo... Ah, no tiene novia, el imbécil. Ah, soy producto de la imaginación. Fui a la gasolinera con Sharon. ¿Qué Sharon? Gasolina. Amor, mira. Amor, mira. Amiga, es que está fingiendo. Amor, mira. Amor, mira. Como lleva la patita Chica ¡Chique! 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 Guacha mi amor, te compré un llavero para que me traigas colgando como tu pendejo porque a la p... te estás de un pinche preciosa como te amo hija de tu pinche madre mal... le dije a mi novia que mi tele nueva era táctil ay no puede ser y esta se la creí yo no, no, no se están haciendo tonta a mi vida ¡Dios! ¡Dios! ese ya lo había visto si que se hace pasar como se tiene acostada con un tipo ay en mi cama ay en mi cama no pendeja mira es... escribir right right rito right correcto right right derecha right 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 escribe un rito correcto con la derecha right 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 no por eso por eso por eso es que yo a usted no le tengo miedo papi yo a usted no le tengo miedo y es que yo tampoco estoy solo vengase con los que quiera papi vengase con los que quiera que yo no estoy solo aquí lo atiendo papi estoy en el p... acá lo espero me va a ayudar con algo es que van a venir ahorita va a venir un pelado me va a ayudar sí me está poniendo problema no va a ayudar no va a ayudar no va a ayudar viva traumada viva traumada traumada pero jamás derrotada y acuérdense que si por gorda me caigo por unos tacos me levanto y si no ahí me quedo con los dos tacos bye mi primera vez en el aeropuerto siento que eso sería yo ay no no me digas que se va a meter no 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 me digas que va a hacer eso por favor qué vergüenza dónde está ese tipo ay no 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 señor no 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 puede ser qué oso alguien que va a ser mi primera vez en el aeropuerto mi papi venga esa estupidez no 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 qué oso nunca un paso del frente quien se haya besado con alguien del mismo sexo un paso del frente quien haya revisado el teléfono de su pareja una infidelidad un paso del frente quien haya perdonado una infidelidad un paso del frente quien haya perdonado una infidelidad la corra se me cayó perro y es mía no y es mía bro si me cayó la corra por la ventana lo que me devuelvo entonces una vez no sabía cómo es destruir esa no me voy a botar la corra por una bobada no me devuelvas que yo como voy a caminar amor 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 la decisión que tomes hoy va a cambiar tu vida para siempre así que tienes que elegir entre sí o no tienes que elegir rápido dime sí o no sí sí segura no puedes cambiar no puedes cambiar amor no 100% es tu última palabra es tu última palabra amor no última palabra no última palabra no felicidades mi amor mira te ganaste el dinero que te vas a comprar con el dinero mi amor cuéntame es que yo no quiero no ya te dije que no podías cambiar amor te quedaste con el dinero felicidades amor chócalas yo no quiero dinero chócalas yo no quiero dinero chócalas amor no yo no quiero dinero no 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 otra forma si usted en este momento se le se le da la oportunidad de que se le concedan tres deseos los que quiera cuale serían peroany si usted le pudiera pedir a un mago tres deseos cuáles serían Malo, malo, malo el alimentador Trabando en buses se van dando y cada uno solo dando la ronda Entonces es muy malo, muy malo el esportivo No sé por qué, no, no sé por qué en realidad no sé No sé por qué en realidad no sé No sé por qué en realidad no sé Google, ¿Google? ¿Dónde carajos estás? Aquí estoy, pende p*** En la noche me tiraste de un pinche codazo Te mueves como lombriz maldito Que te perdone Diosito, eres un desgraciado Te estuve gritando cuando me tiraste y mucho cazo Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Si les gustó este video no olviden darle like aquí abajo Suscribirse al canal y comentar qué video les dio risa Si tampoco les dio tanta risa como a mí O si consideran alguna de las expresiones que hice como una risa Y como si hubiera perdido Bueno, sin más que riera los veo en el próximo video Bye